Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes El día de hoy les voy a mostrar un reloj Casio Es un reloj bastante icónico, también es de buceo como el SKX-007 Que les mostré en el video pasado, si no lo han visto se los dejo aquí arriba Antes que nada traemos puesto un Casio World Time Les voy a dejar aquí la referencia por si les interesa comprar este reloj Bastante barato por cierto y trae muy buenas funciones Entonces ahora si vamos con este Casio Primeramente tenemos una caja de metal que da una buena protección al reloj Al frente tenemos aquí Casio Time Piece Technology Y por atrás tenemos la referencia MDV106-1AVTN Entonces ahora si vamos a abrir la caja Vamos a dejar el reloj tantito a un lado Y tenemos básicamente Una tarjeta de garantía Aquí nos tenemos Es un manual Es un manual para estos modelos Bastante genérico Bueno en realidad el reloj no tiene muchas funciones Ahorita vamos a entrar un poco más a detalle Y bueno este es el reloj Es el Casio Marlene Bastante bonito para ser honesto No por nada mi buen amigo Bill Gates lo utiliza Nada perdido en realidad Y bueno este reloj es muy bien conocido por ser una de las mejores propuestas de relojes de buceo En su rango de precios Este específicamente yo lo compré en un Walmart Por lo general lo van a encontrar en aproximadamente unos 50 dólares De hecho la misma caja aquí dice 54 dólares con 92 centavos Yo tuve la fortuna de encontrarlo por tan solo 34 dólares Prácticamente regalado para lo que nos ofrece esta pieza Dudo mucho que vayan a encontrar algo de mejor calidad por este precio En verdad Este logo que vemos aquí en punto de la 6 Creo que ahí se aprecia bastante bien Es un Pez Vela Lo utiliza en algunos de sus modelos sumergibles o de buceo Como es el caso de este reloj Este logo del Pez Vela El logo de Marlin Se comenzó a utilizar a partir de 1980 Para hacer una distinción a la línea de relojes digitales más resistentes de Casio ¿Por qué eligieron a este Pez? Bueno pues en su momento la marca dio como explicación que Y se los leo textualmente Estos modelos están decorados con la imagen de un Marlin Una poderosa criatura que nada en el océano sin descanso ni interrupción Y pues el mensaje es bastante claro Lo que quieren dar a entender Es que este reloj o esta línea de relojes Son prácticamente imparables Y definitivamente están en lo cierto Este reloj cuenta con una resistencia al agua de 200 metros Por eso mismo es considerado un reloj de buceo A pesar de que no tiene una certificación ISO El diámetro de la caja es de 44 milímetros Por lo que si es un reloj bastante grande Pero se ve muy bien en la muñeca Ahorita se los muestro El grosor o ancho de la caja es de 12 milímetros El ancho de la correa es de 22 milímetros La correa es de resina Cuenta con un bisel antireversa de 120 clics Que en mi opinión ahorita que lo estoy sintiendo Es bastante suave Ahí está ya alineado nuevamente El cristal es mineral resistente a rayaduras No tanto como un cristal de zafiro evidentemente Pero si es bastante resistente Utiliza un movimiento de cuarzo japonés La corona y la tapa trasera son de rosca Y tanto la caja Toda la caja completa Como la hebilla o el buckle Son de acero inoxidable Por la parte de atrás tenemos nuevamente Ahorita se los mostraba Tenemos nuevamente el logo de Marlin Y por adelante la verdad es que me parece un reloj Muy bonito con la esfera de color negro Tiene aquí un juego de luz si lo alcanzan a ver Ahí juega con la luz Se ve muy bien Creo que es un punto que le da Un punto extra ahí que le dan en lo estético Los índices de la esfera Son aplicados ¿Qué significa? Que la esfera no es un diseño impreso Estos índices si se fijan están por encima Creo que ahí se alcanza a apreciar un poco mejor Están por encima de la primera capa de la esfera Entonces es otro plus que tenemos ahí Por un precio bastante accesible Estos índices también cuentan con pasta luminosa Ahorita les voy a hacer una prueba de luminosidad La corona sobresale ligeramente aquí sobre la protección que le están poniendo Eso lo hacen con el propósito de tener un mejor manejo de la misma Es de rosca como les platicaba Ahí está, ya votó Y cuenta con dos posiciones La primera es para la fecha Ahí se fijan que se está moviendo Y la segunda es para las horas Ahí está Vamos a volver a enroscarlo Se enrosca de una forma muy sencilla y muy rápida Ahí el SKX 007 se tarda Pues es un poquito más complicado Y bueno, ahora sí vamos con la prueba de luminosidad Si se fijan, el SKX ya trae bastante brillo Pero pues recordemos que Saiko son expertos en este tema de luminosidad Ahora sí vamos a echarles ahí un poco de luz a ambos Y vean La realidad es que la luminosidad de este Casio no es nada mala Seguramente la del SKX va a durar muchísimo más Y vamos viendo como poco a poco se va pagando Pero recordemos que estamos pagando alrededor de 50 dólares por este Casio Por lo que nos ofrece un muy buen brillo Y así es como se ve este reloj ya en la muñeca Muy cómodo la verdad La correa de resina muy a gusto Me gustó bastante En resumen, si están buscando un reloj de buceo De muy buena calidad Y no quieren invertir tanto dinero Créanme que esta es una excelente opción Por 50 dólares, 60 Incluso si lo llegaron a encontrar en 70 dólares Créanme que vale la pena Se los recomiendo bastante Y bueno, les voy a dejar como que algunas imágenes De este modelo aquí en mi Instagram Los invito a seguirme Y si les gustó este video Pongan su manita arriba por favor Suscríbanse al canal Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!